Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Pimp